Amigos y continuamos con mucha más información y atención con esta nota porque el registro civil ampliará su horario de atención de 8 de la mañana a 17 horas a partir del sábado 23 de abril en el servicio de cedulación con agendamiento de turno en sus 40 agencias principales. Esto debido a la sobredemanda acumulada por la pandemia que restringió a foros en la atención al público. En la siguiente nota les recordamos además cómo puede usted agendar su turno en línea. Veamos. Desde el sábado 23 de abril hasta el sábado 28 de mayo el registro civil extenderá el horario de atención en las 40 agencias principales de nuestro país para el servicio de cedulación con agendamiento de turno en línea de 8 de la mañana a 17 horas. Con el objetivo de disminuir la sobredemanda acumulada por varios meses por las medidas de disminución de aforos y distanciamiento impuestas por el COE nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus. Para poder acceder al turno en línea los interesados deben ingresar a la agencia virtual en www.registrocivil.gov.es y acceder con su usuario y contraseña. La página permite realizar el pago en efectivo en puntos de pago establecidos. También lo puede pagar en línea con tarjeta de crédito o con aplicativo bancario. Si realiza el pago en línea se accede directamente para agendar el turno. Caso contrario, luego de haber pagado en efectivo se podrá realizar el trámite para obtener el turno. En caso de que no tenga familiaridad con el uso de la tecnología, el registro civil habilitó módulos de soporte en cada punto de atención. Las personas con discapacidad, adultos mayores, niños menores de 3 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas y en caso de solicitud de cédula por primera vez, tienen una atención preferencial. No requieren de un turno y deben pagar por el servicio directamente en el módulo de recaudación dispuesto al interior de las oficinas del registro civil. Recuerde que el costo de la cédula es de 5 dólares por primera vez y de 16 dólares por renovación. Gracias.